Este día, la Policía Nacional Civil, a través de la Unidad contra la Trata de Personas de la Subdirección General de Investigación Criminal, reporta la detención de integrantes de una estructura criminal que ha sido totalmente desarticulada este día, apodada Los Vázquez la estructura criminal que el 28 de julio del año 2021 se aprovechó de la vulnerabilidad de una menor de 14 años. La acción por parte de la policía tuvo lugar en distintos sectores de la ciudad capital para la detención de los presuntos criminales que son sindicados de este tipo de delitos. Ellos son sindicados de los delitos de trata de personas, asociación ilícita, también de maltrato de personas menores de edad y de violación. Las personas capturadas en relación a este caso han sido identificadas como Luis Botón, Berti Vázquez, Nirvana Vázquez, Roberto Carlos Chu, William Neftalí Vázquez Jiménez, Catalina García García y Graciela Ramón García. Dentro de estas acciones por parte de la policía nacional civil que tuvieron lugar en distintos sectores de la ciudad capital es un trabajo en conjunto junto al Ministerio Público y la policía para también informar sobre la detención de la presunta líder de esta estructura criminal quien fue identificada como Isaura Berti Ambrosio Vázquez de 40 años quien es requerida por un juzgado de Guatemala porque se les indica del delito de trata de personas. La detención tuvo lugar en San José Pinula y es muy importante en este caso mencionar que la denuncia del ciudadano fortalece en todo momento los procesos de investigación y este día se desarticula a esta estructura criminal autodenominada Los Vázquez. Estas personas quienes son unos cobardes que se aprovecharon de la vulnerabilidad de un menor hoy han sido detenidos.